G News con Javier Cediani desde Hollywood, aquí donde se hacen los premios Oscar, miren lo que es esto, es una maravilla y tenemos todas las informaciones del mundial, de los Panama Papers y Messi y por supuesto todo lo que pasó esta semana en el espectáculo, ahora sí con Namur Total Hollywood Soñemos acá desde Hollywood, soñemos con cosas chingonas, dijo Chicharito y felicidades México, vamos, como funcionó por supuesto las Escorts Servi parece que le hicieron como un potenciador, están metiendo goles, están jugando bárbaro la selección de México está, que arrasa, así que muchas felicidades y bueno Chicharito lo dijo en una entrevista, dijo por qué no soñamos cosas chingonas Fíjate, con todo eso, con todo eso que hace falta que tú dices, con todo eso, vamos a intentar eso no es más meritorio ni menos meritorio No, no, sería una hazaña Es que fíjate, es que es exactamente, imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos, échale o sea, por qué, por qué no, o sea, es lo que yo me refiero y es muy amplio y es muy simple y es cada quien, y yo lo respeto y es, por qué no, por qué no podemos pasar en primero de grupo, por qué no Por Dios, Javier, está en Alemania primero, Alemania tiene el grupo, el grupo lo tiene asegurado Así no tenemos la plataforma como Alemania, Inglaterra ni España, no tenemos la federación como España, ya lo sabemos o sea, David, ya lo sabemos, queremos cambiarlo, claro que sí Porque el equipo es lo que hay y vamos a soñar y lo están cumpliendo Todavía México está cumpliendo el sueño de estar brillando en un mundial muy complicado y muy difícil También Colombia, felicidades colombianos, ahí estuvo Maluma, Shakira, todos los colombianos celebrities festejaron esta victoria para mejorar el resultado anterior Así que bueno, estamos en mundial, estamos disfrutando, señoras y señores, de un mundial muy raro Hubo muchas cosas feas que no me gustaron, como por ejemplo, bueno, han multado a México por decir puto También el colombiano que entró a alcohol mientras los japoneses limpiaban el estadio La burla hacia una japonesa, lo echaron de avianca También dos argentinos fueron expulsados del mundial por burlarse de una rusa Es una vergüenza, a ver, latinoamericanos, tenemos muchas cosas buenas para mostrar ¿Por qué mostramos lo peor de nosotros en este mundial en las redes sociales? Porque las redes sociales son implacables y muestran cómo somos Y a veces damos asco, así que cambiemos, pongámosle buena onda El mundial recién empieza y latinoamericanos, por favor, mostremos que somos puro glamour A Maluma le robaron 800 mil dólares en Moscú, en un hotel cinco estrellas Y la gente no le cree o mucha gente pensamos, ¿qué pasó con eso? Nadie habla más del robo de Maluma Cuando las Kardashian le pasó esto en París, estuvimos casi seis meses hablando del robo de las Kardashian ¿Por qué se cayó lo de Maluma? ¿Por qué Maluma festejó a la noche con una gran fiesta y no le importó los 800 mil dólares? En joyas y relojes, todo muy raro, todo muy especulativo el tema con respecto al robo de Maluma Pero vamos a hablar de Lionel Messi, el querido jugador de la selección argentina Bueno, no desgracia, dos días antes del partido contra Croacia Sale en los Panama Papers la corporación de Messi y su padre Que estaba, dicen ellos, inactiva, pero descubren los investigadores Que estaba andando y estaba activa en el 2017 Esto pone a Messi y a su padre en una situación de investigación exhaustiva Con este tema que es muy, muy peligroso También quiero decirles que Messi no está bien Messi, ¿qué te pasa? Nosotros te queremos, el mundo te quiere Te vemos deprimido, ¿qué hacemos contigo? Te mandamos a hacer una limpia cubana Te mandamos, no sé, las escorts que usaron el plantel de México ¿Qué te mandamos Messi para que estés contento? Un juguete, capaz que querés un juguete Una película, no sé, una película de Netflix Pero queremos levantarte el ánimo porque te vemos deprimido Tú eres el mejor Te hubieras tocado la camiseta de Portugal, imagínate Te tocó la de Argentina, disfrutala Y meté goles porque esta semana todo depende de ti Y bueno, sigue el Mundial, muy aburrido, muy aburrido en Telemundo Parece que los programas están como un poco sin personal Que realmente sepa de fútbol Un nuevo día, pésimo para mi gusto Opinen en las redes de Genius ¿Qué opinan? El Mundial que está haciendo Telemundo por primera vez ¿Es creativo? ¿Es original? ¿Tiene los mejores reporteros? Rachel y la Chiqui Baby En el piso, Adamari López, no es la pelota, Adamari es la conductora Regil, que no sé de fútbol, creo que sabe más de ajedrez O de tenis, o de baleo acuático Que de fútbol ¿Y por qué los informes de Camilo Montoya? Desde Rusia no sale mucho al aire ¿Qué pasará con Camilo después que termine el Mundial? En conclusión, Telemundo está haciendo bien Este primer Mundial que le quitó a Univision Está siendo creativo Por supuesto, podés inscribirte en Genius Y comentar, opinar y dar tu veredicto ¡Vamos! Genius es tu portal de noticias